hola amigos bienvenidos a mi canal jose braun hoy vamos a estar abriendo dos mega huchas al máximo antes de abrirla tengo que enseñarles bueno les voy a decir otra cosa bueno esta skin es el color de la que antes había de la rebelde pero bueno está guapa pero no estamos aquí estamos por la mega hucha podemos empezar a romper pero bueno voy a también traerles hay un suscriptor que me dijo de que si podría traer figuras al canal y la verdad es que el único que yo les quisiera compartir y lo único pues de figuras que les podría compartir es lo que me acaban de poner mi nueva repisa ya la orden es sería de mostrárselas en un vídeo pero bueno vamos a abrirlo bastante rápido porque la verdad especiales no me interesa yo quiero un legendario donde está mi legendario especial bueno épicos siempre me han tocado skins entonces confío en los épicos e como qué está pasando tío llevo tres días seguidos de me van tocando skins esto es una locura tío me tocó skin de de más de brawler sandy la verdad es que yo sí lo voy a poner porque no me gusta que sandian de rosado y bueno está bien legendario tío a ver qué me va a tocar me toque un hipercarga o un skin tío yo seré inmensamente feliz si va a comprar esta skin yo te voy a comprar esta skin león tiburón este está guapa está muy guapa rudo vamos a jugar un par de partidas si me tocan la skin en mi cuenta secundaria vamos a estar jugando un par de partidas ahí también con esa skin en este con este skin vamos a estar jugando en mi cuenta principal y consiguiendo el último está drop de cada cuenta bueno primero perdón súper especial especial o mítico mítico a ver que me tocó un mítico me tocaría por lo menos que me tengo un pin bueno punto de fuerza tengo 12.000 no sé por qué quiero más pero bueno especial no es algo verdad no me puedo quejar más especial oro puntos de fuerza oro más oro punto de fuerza bueno y el último es otro que sigue siendo un buff porque nunca te lo dan pero bueno yo estoy bastante feliz dos de aquí y ahorita es donde ya me bajan todos mis brawlers de copas tenía si no recuerdo mal 42 43.957 algo así dios ya me bajaron un huevo de copas mano tengo un poco blind y apenas me dan mano y me quitaron todo pero bueno está muy guaparda la batalla de cargo vamos a reclamar esto y vamos a reclamar y estoy cerca de comprarme el prayer pass tío reclamaremos también lo de la tienda pensé que había una misión especial que te da un pin o algo así pero lo que veo no pero vamos a ir a la tienda a ver que nos toca bueno aquí está la esquina hasta todas estas esquinas rebajas a ver si yo tuviera que decirles y ustedes no van a comprar este prayer pass yo les recomiendo que se compren la oferta de 8 bits yo siento que la mejor skin de todas porque vale reposteros me cal temerario está bastante bien pero la de 8 bits yo creo que la mejor miren no es por presumir pero me acaba de tocar 15 de oro creo que nadie ha tenido la suerte que yo he tenido muchas gracias super sea no te voy a desagradar pobre pero bueno vamos a ponernos lo que nos salió a parla aún me falta subirla un poco de nivel y hablando de eso tenía este skin pero era básica ahora tengo la mejor hablando de eso necesito que me digan algo que hago dios mío ya no me dejan hablar aquí abajo pero bueno y esto que me digan que hago y me mejoró a parar me mejoró a echarle a nivel 11 con hipercarga o el nuevo broler que viene y recuerdo que va a venir hipercarga de león o sea también me lo voy a tener que comprar bien esto ya está actualización pero bueno otra vez que es raro pero si es un bug tío porque he visto varias personas que les toca este bug porque salí de nosotros llenamos la mega hucha hasta el máximo miren me da la misma recompensa así que es un bug ya tenía nivel máximo bueno un punto de fuerza monedas y bien está bien empezamos a abrir todos los estados a ver que nos tocan un índico tío bueno a ver que nos tocan bueno empezamos un poco regulares pero bueno vamos a ir rápido con los especiales especiales u otra especie un legendario tío un legendario a ver que nos toca por favor una skin una skin una skin por favor bueno es una skin de bull aún no sé cuál es pero bueno burbico le cambio los básicos verdad si le cambio los básicos te la compro sino pero bueno vamos a empezar a abrir un poco más rápido esto pero especial nada épico nada va bien épico siempre me toca una skin en mi cuenta principal pero bueno 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 30 para max que es algo verdad nada épico otra vez nada y por especial nada bueno 30 para max vamos a cerrar la puerta si creo que el ruido tiempo épico nada otra vez no sé por qué a veces me cuantas secundaria tengo muy mala suerte tío épico bueno este es premio saliendo contra principal ya lo tengo los dos cuentas tengo dos bueno me va a ser una skin un pin y un spray bueno no me quedan cuatro por abrir porque dicen cinco pero es un bug orden 4 y nada va épico a ver que me toca tío que me toque algo bueno aunque sea bueno un pin que nunca voy a utilizar lo bueno van dos pins un spray y una skin no es tan muy corta principal me traerán dos bueno especial y como pueden ver bueno no me quejo la verdad con los créditos me sirven para max vamos a estar jugando una partida bueno aquí me van a quitar las pocas copas tengo de los otros los que subir aquí un discopo de casi no pero bueno está guapa para el lobby está muy guapo y se suman los links que no me descansen pero aún con el jugador pero bueno vamos a reclamar esto rápidamente que aquí es el nivel 39 del paseo se nota que no jugamos mucho vamos a mejorar por el 9 porque no porque no vale y vamos a ponernos nuevas y vamos a bajar con una partida para conseguir estar lo principal a ver que nos toca esperemos de que algo bueno verdad pero bueno nos vemos en partida primera partida con la skin de bull a ver que nos toca en el start drop yo la verdad no tengo esperanza me acabo de tocar un legendario en cuenta principal y un en cuenta secundario pero yo que si bueno le cambio los vasco ya lo compro tío y dios que pesado 8 bit mano pero bueno vamos a romper las cajas rápido y yo no voy a esperar de que el 8 vida en el capón lo que quiero y mi win condition es cargar la ulti con bultis cargó la ulti ya puedo hacer cosas si no no puedo ven aquí me va ostras digo que pesadez el 8 bit mano te voy a matar por idiota por pesado ven aquí estúpido ven aquí va me desahogo de los 8 bits me desahogo de los 8 bits cordelio déjame en paz que pesadez es pesado tu tío como el sol ostras tío que pesado que me dejes en paz imbécil cordelio cordelio miércoles tío en serio que si no me deja en paz el desgraciado podría dejar en paz feliz bueno aquí vamos a matar al fan ya se desapareció quiero matar a la vea que venga aquí la vea y lo desahogo voy a cargar la ulti con este idiota y matamos a la vea que pesadez al cordelio ah cordelio de mierda tío pero bueno quedamos prim... bueno se me ha puesto un poco humildad pero bueno casi tenemos la maestría de bulles osotras especial era de verse venir pero bueno yo que se punto de fuerza es algo no bueno vamos a ver si a mi cuenta principal vamos a ver que me toca pues ahí estamos en mi cuenta principal vamos a jugar en una supervivencia solo vamos a jugar en supervivencia duo y a ver que tal primero quiero ver cuántas copas me bajaron, miren 957 copas tenía y me bajaron a 796 bueno a 43.796 me entiendo vamos a estar jugando duo a ver que tal primera partida esperemos de que salga bien porque la verdad es que no quiero jugar más en duo tengo misión en duo yo lo sé pero uff es que con random da una pelita pero una pelita tío jugar uff pero bueno la pantalla de carrera está muy guapado me atocó con Nash no espero mucho de él pero bueno yo que sé está guapado soy como tiburón hermano osea está muy guapado traga eso déjame en paz vale eh está muy guapado y encima por lo que yo veo está como tiburón muerto si está guapada tío me gusta mucho el skin que ya no vas a campear pedacito de mierda ya me pones el detail sal de ahí sal de ahí sal de ahí me mató un campero de shit y ahora si sales y ahora si sale ok ok nos vemos en una partida que por lo menos ya esté puesto dos tío porque ya no quiero jugar más con randoms a ver eh me congelaron de todo pero bueno pero puedes hacértelo bien tienes energía tío tuve que cortar un par de partidas porque juegué después otra y otra vez me tocó con el Mewash de shit pero bueno especial bueno era de esperar hasta pero bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse denle like nos vemos en el próximo que la verdad es que les quiero subir sobre mi vitrina nueva que tengo ahí todas mis figuras ahí se las voy a mostrar primero antes de irnos quiero ver a cuánto me bajaron a mí pero bueno adiós espero les haya gustado el vídeo